Hoy contaremos con la participación de expertos de CAT. Antes de iniciar, un mensaje muy importante. Vamos a hacer la grabación de la sesión. Si alguno no está de acuerdo en esta grabación, les agradecemos por favor abandonar la sesión. Y de igual forma podrán consultar en nuestra página web y en nuestro sitio de YouTube, en nuestro canal de YouTube, el enlace de la grabación para que lo puedan consultar. Antes de darle el paso a Alexis y a Pedro, que son parte del equipo de CAT, voy a hacerles una presentación un poco de qué tenemos en nuestra Digital Week para que ustedes aprovechen esta semana, aprovechen los descuentos, aprovechen los entrenamientos que tenemos. El día de ayer tuvimos un entrenamiento muy interesante en Vision Link y el cual nos permitió conocer unas herramientas que nos permiten maximizar la operación de nuestros equipos CAT y no CAT también. Entonces los invitamos a que lo consulten y que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Voy a compartirles acá a pantalla para que vean acá la web de GECOLSA y en la web de GECOLSA van a encontrar acá en este enlace que se llama Digital Week un video y toda la información que nosotros tenemos acerca de todas las herramientas digitales, conectividad, compra de repuestos, toda la información que tenemos de opciones de autoservicio y que son muy útiles para la operación de cada uno de nosotros en el día a día y en la operación con los equipos CAT. De igual forma, estos enlaces los vamos a dejar en el chat de la reunión para que puedan consultarlos en cualquier momento y los guarden dentro de sus favoritos. Por favor, seguirnos acá en el canal que tenemos en YouTube. Como lo mencionaba, aquí estamos subiendo los links de las grabaciones para que los puedan consultar y puedan de alguna manera ver todo ese portafolio de beneficios digitales que nosotros tenemos dispuestos para ustedes. Entonces, aquí está el link de la grabación del día de ayer. Fue una charla muy interesante. Aprovechen los descuentos que tenemos esta semana para compras exclusivas en PSC. Descuentos que están desde el 15% en adelante. También tenemos descuentos en equipos de marcas Caterpillar y marcas representadas. Entonces, pueden consultar toda esta información a través de nuestra página web. Sin más preámbulo, voy a darle el paso acá a Pedro Cardoso y a Alexis Castillo, que son las personas de Caterpillar que nos van a dar esta charla el día de hoy. Cualquier inquietud que tengan acerca de la charla, pueden escribirla por el chat o abrir sus micrófonos para resolver la inquietud. Muchas gracias. Gracias, Danny. Buen día, equipo. Bueno, como Danny mencionó, mi nombre es Pedro Cardoso. Yo soy responsable sobre toda la parte de e-commerce, digital en Caterpillar, en Latinoamérica. Y hoy, junto a mí, yo tengo a Alexis Castillo, que es responsable sobre las soluciones de autoservicios en Latinoamérica también. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir nuestra sesión hoy? La primera cosa es hablando 100% sobre los beneficios que ustedes tienen una vez que compran online con nosotros. Entonces, en este caso, Alexis va a estar proyectando aquí su pantalla y nosotros empezamos hablando sobre las opciones de autoservicio. Entonces, la intención es básicamente promover las opciones de autoservicio, explicando para ustedes cómo funcionan las opciones de autoservicio, principalmente si ustedes tienen como una operación o a veces ya tienen sus propios mecánicos que están acostumbrados a hacer el proceso de mantenimiento preventivo, el proceso de reemplazo de tren de arranque, baterías, bomba de agua. Entonces, nosotros vamos a estar comentando sobre este tema aquí, en esta sesión. Y yo voy a apoyarlos también en la plataforma PCC, presentando algunas funcionalidades que ustedes puedan utilizar una vez que ingresen a la plataforma. Todos esos puntos nosotros vamos a estar comentando aquí hoy. Alexis, si puedes presentarse primeramente, ¿no? Y luego nosotros iniciamos con la presentación. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, pues, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alexis Castillo. Y como Pedro bien mencionó, pues, les damos gracias a todos ustedes. En primer lugar, a GECOLSA también por esta oportunidad de darnos, de estar a través de este seminario o este entrenamiento por medio de la computadora. La tecnología ahora ha unido tantos esfuerzos y ahora las cosas, pues, se hacen mucho más sencillas. Y hoy para mí va a ser una gran alegría de compartir con ustedes, nuestros clientes, lo que son las opciones de autoservicio, cuáles son los beneficios que van a tener para ustedes esta nueva herramienta que ustedes tienen disponible. Gracias. Perfecto. Bueno, Alexis, si puedes proyectar. Ok, muy bien. Sí, porque es que a mí la preocupación más que todo es que... ¿Me confirmas, Pedro, si pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues, sabemos de que esta es una presentación virtual, ¿verdad? Y qué bueno que, como les dije anteriormente, esta, la tecnología ahora nos permite estar en cualquier parte del mundo, poder extender y poderles compartir a ustedes lo que Caterpillar ha creado específicamente pensando en los clientes que tienen pocas máquinas, dos o tres máquinas, o cuatro, hasta 20 máquinas. Todos nuestros clientes, todos nuestros clientes, para nosotros son importantes, absolutamente todos. Y esto lo que vamos a hablar, lo que yo voy a hablar en este momento de las opciones de autoservicio, es un programa que fue pensado exclusivamente para todos ustedes, clientes que tienen menos de 20 máquinas o entre una o dos máquinas. No importa el tamaño, ¿verdad? Esto es un programa, un beneficio que queremos que ustedes lo conozcan para que la próxima vez que ustedes necesiten alguno de nuestros servicios o de nuestras partes o que su máquina necesita algo, ustedes sepan qué son las opciones de autoservicio. Bien. Entonces, como ya me confirmaron que ya pueden ver mi pantalla, vamos a continuar. Y primero quiero darles a ustedes un concepto, cómo Caterpillar tiene estructurado lo que son la atención y el servicio para sus máquinas. Aquí ustedes pueden ver en esta pantalla tres grupos, por decirlo así. Lo primero es reparaciones básicas, ¿verdad? Que están acá en esta parte de aquí, donde muestra esta gráfica o esta filmina, donde nosotros aquí en reparaciones básicas, lo que tenemos estructurado, lo que tenemos incluido acá, son todos los PMs, los mantenimientos preventivos, PMs. También todo lo que son las reparaciones de baja complejidad, que son reparaciones de baja complejidad, ya lo vamos a ver más adelantito. Y con esto lo que queremos aquí agrupar en esta primera parte de reparaciones básicas, son básicamente todos los mantenimientos y las reparaciones que nuestros clientes hacen día con día. Ya sea un mantenimiento preventivo o ya sea una reparación de baja complejidad. El segundo grupo que ustedes pueden ver ahí en esta filmina dice reparaciones nivel 2. Esto está estructurado, contiene básicamente todas aquellas reparaciones que van de mediana a alta complejidad. Como por ejemplo, un overhaul de una máquina, de un motor o un overhaul de una transmisión que ya son, como ustedes saben, ya se necesita un nivel de conocimiento técnico un poco más amplio para poder llegar a realizar estos trabajos. Nosotros conocemos muchos de nuestros clientes que hacen este tipo de reparaciones de segundo nivel y por último, lo que está allá a la esquina, aquí en la parte superior, lo que son las reconstrucciones. Estas son las reconstrucciones certificadas, ya sea de componentes o de una máquina completa. Ya para esto, si ya se necesita que el apoyo total, 100% de nuestros distribuidores, en este caso de G-Colza, porque ya lleva en sí cada proceso, es un proceso certificado para darle a usted de vuelta a una máquina con toda la certificación, como es que su máquina va a comenzar una segunda vida. Como todos ustedes saben, Caterpillar ha construido máquinas no solamente para una vida, para varias vidas. Entonces, para esto están las reconstrucciones y esto lleva a un proceso que los distribuidores lo hacen. Nuestra charla el día de hoy se va a basar específicamente en reparaciones básicas, mis amigos. Lo que ustedes normalmente hacen todos los días, los mantenimientos preventivos o PMs, como dice ahí, y las reparaciones de baja complejidad. Bien, entonces, entremos un poquito en detalle. ¿Qué son las reparaciones de baja complejidad? ¿Y qué son las opciones de autoservicio, como tenemos acá? Aquí pueden ver estas tres fotografías de tres amigos que son, pues, clientes que tienen sus propias máquinas, poseen una cantidad mínima de máquinas, ¿verdad? Daniel, el primero que está con la gorrita ahí agachado y una batería, Daniel Triana, que dicho sea de paso, él es colombiano, reside en Estados Unidos. Y en este caso, como lo pueden ver ustedes, pues, ahí Daniel está ajustando, haciendo unos ajustes en su herramienta que va a utilizar ese día. Pero también ahí pueden ver que tiene una batería que está listo para instalarla en su máquina, ¿verdad? Esto se le llama también una reparación de baja complejidad, instalar una batería. En el segundo caso, el amigo Mike está ahí pronto. Ahí ven ustedes que tienen en una mano ahí sostenida un alternador y por otro lado tiene las instrucciones. Ahí hay un documento que está leyendo. Bueno, lo que quiero decirles es de que el amigo Mike aquí está listo ya para hacer la instalación de ese alternador. También la consideramos como una reparación de baja complejidad, ¿verdad? Él ya está listo con sus instrucciones, el alternador, las herramientas que pueden ver ahí. Y por último, aquí en la última foto, ahí pueden ver al amigo Jamie. Jamie está ahí en este caso terminando de instalar un cilindro hidráulico en el cucharón de una 420 que él tiene. Y en este caso, pues, él, pues, ahí ya siguiendo las instrucciones, pudo hacer el trabajo perfectamente. Entonces, ahí como pueden ver, este tipo de necesidades que tienen estos clientes son similares a las necesidades que nuestros clientes tienen alrededor del mundo. Y dicho sea de paso también, todos nuestros clientes como ustedes que forman parte de nuestro, en nuestro queridísimo distribuidor que es Ecolsa. Entonces, las opciones de autoservicio están orientadas precisamente a poder apoyarles a ustedes, mis amigos, a que este tipo de reparaciones que ustedes mismos realizan, que ustedes mismos hacen día con día. Nosotros queremos apoyarles y ya van a ver cómo por medio de las opciones de autoservicio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Ahora, pues, podemos ver aquí qué es lo que incluyen las opciones de autoservicio. Aquí tenemos cuatro elementos que quiero mencionarles a ustedes que incluyen las opciones de autoservicio. Primero, cuando ustedes realizan un trabajo o van a realizar un trabajo, vamos a hablar en este caso de un alternador. Entonces, nosotros hemos preparado para ustedes un listado de los componentes o de las partes que son necesarias o que son requeridas para hacer este trabajo, como también las partes opcionales. De tal manera que cuando ustedes ingresen a buscar lo que ustedes necesitan hacer, esa reparación o ese mantenimiento que ustedes necesitan hacer, ustedes van a encontrar en el listado, ¿verdad? Lo que en este caso es el alternador, pero aparte también del alternador, ustedes van a encontrar, por ejemplo, las bandas que si bien es cierto, pueden estar buenas, las correas, las bandas, no sé cómo ustedes le llamen. Pero la intención nuestra es darles a ustedes todo el listado, tanto de las partes requeridas que ustedes van a necesitar obligatoriamente para hacer esta reparación, como también las partes opcionales. Ahora bien, es decisión de ustedes, mis queridos clientes, comprar lo que ustedes necesitan. Si necesitan comprar solamente el alternador, pues está bien, ahí está solamente el alternador. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que este listado de partes no es un kit, no es un kit donde ustedes tienen que comprarlo todo. No, ustedes escogen lo que ustedes quieren comprar, quieren comprar solo el alternador perfecto, si quieren comprar también la banda, pues ahí está la banda también. De tal manera de que ustedes no anden navegando de un lado a otro, buscando la banda por un lado, el alternador por otro o todas las otras partes relacionadas de esto. Lo hemos dejado en un solo listado para que ustedes puedan estar seguros qué es lo que se necesita al momento de hacer un tipo de esta reparación. Y no olviden nada relacionado a este trabajo. Esto por un lado, obviamente, si el, por ejemplo, el alternador andan buscando y quieren un alternador remanufacturado, también en el listado aparece el alternador, esa alternativa de remanufacturado. Remanufacturado para de tal forma de que ustedes, como les digo, puedan escoger solamente lo que ustedes necesitan escoger. Lo hacemos de esta manera, como les digo, para que no dejen por arriba, no pasen desapercibido cualquier otra pieza o herramienta o parte que necesitan para este trabajo. Ese es el primer elemento. El elemento número dos. Herramientas recomendadas. Muchas veces, mis amigos, ¿qué sucede? Hay algunos procedimientos que, aunque sean reparaciones básicas, hay algunas herramientas que se necesitan para hacer este tipo de reparación o trabajo o instalación de algún equipo, de algún componente. Entonces, ¿qué pasa? En mi experiencia, antes de entrar a Caterpillar, yo fui cliente. Trabajé con una flota dándole mantenimiento preventivo a una flota de más de 100 equipos. ¿Y qué sucedía? Ponía a mis técnicos a que instalaran algunas piezas, pero con las herramientas que ellos tenían en este caso. Entonces, ¿qué sucedía? El componente quizás no duraba lo que tenía que durar, no porque el componente no era de buena calidad, lo compraba en Caterpillar, sino que obviaba que había un procedimiento, que había una especificación que necesitaba una herramienta para hacer esto. Entonces, nuestra idea con esto es facilitarles a ustedes, como clientes, cuando vayan a instalar algún componente, cualquiera que sea, a un alternador. Para un alternador, ustedes saben que muchas veces, a veces nosotros probamos la tensión de la banda con la mano, con el dedo y probamos si está bien. Pero hay una herramienta para eso. Hay una herramienta para medir si la tensión de la banda quedó apropiada o no. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros le damos ese listado transparentemente como el listado y las herramientas que los técnicos de GECOLSA utilizan cuando hacen este tipo de trabajos. De tal forma que ustedes deciden, por su lado, si lo quieren comprar, si la quieren alquilar, si la quieren prestar a un amigo. Lo que queremos nosotros es apoyarles a ustedes en darles todo este tipo de información para que ustedes instalen su componente que han comprado de una forma apropiada, tal como lo haría un técnico de nuestro distribuidor en Colombia, que es GECOLSA. Número tres, las instrucciones de servicio. Mis amigos, déjenme decirles que esto para nosotros es donde hemos visto que muchos de nuestros clientes han han dicho esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros le entregamos a ustedes el paso a paso, cuáles son cada uno de los pasos y medidas de seguridad que usted tiene que aplicar al momento de instalar el componente que usted está comprando. Y además de eso, en esas instrucciones de servicio, que son básicamente las mismas instrucciones que los técnicos de GECOLSA utilizan al momento de instalar el componente, en ese documento van a encontrar también las especificaciones de instalación. ¿A qué me refiero con especificaciones? Y ustedes creo que me van a apoyar en este tipo de comentario que voy a hacer. Cuando yo trabajé en el distribuidor también, trabajé 20 años en el distribuidor después de ser cliente, la mayoría de las llamadas que nosotros recibíamos en los mostradores es, hey, Pedro, voy a utilizar a Pedro como un ejemplo. Pedro, mira, fíjate que, y yo era el técnico, el técnico que estaba instalando quizás algún aculado. Pedro, ¿Me puedes conseguir, por favor, el torque que llevan los pernos de este componente? ¿Me puedes conseguir también qué tipo de aceite lleva y la cantidad de aceite que necesito comprar para esto? Todo ese tipo de preguntas que surgen diario, día a día. Entonces, ahora ya no hay necesidad. ¿Por qué razón? Porque dentro de las instrucciones que les entregamos a ustedes, que son hechas a la medida de su máquina, ahí van a encontrar toda esa información. Toda la información con respecto a las herramientas, toda la información con respecto al procedimiento, el paso a paso, como también las especificaciones de torque, cantidad de aceite, el tipo de aceite que lleva, cuál es toda la información que usted necesita saber para hacer esa reparación. Ahora bien, ese es el tercer elemento. ¿Pero qué sucede? Si durante todo ese proceso, aún más, otra buena noticia, aún más. Si ustedes durante el proceso de la instalación y de la reparación del componente o de la instalación del, o cuando están haciendo el mantenimiento preventivo, mis amigos, surge alguna duda. Ustedes pueden tomar el teléfono y llamar algún número que GECOLSA puede proporcionar para solventarles a ustedes esa duda. De esa manera, si tienen alguna situación que encontraron durante el proceso, un experto de parte de GECOLSA va a poder apoyarles a ustedes para poder solventar esa duda que tienen. Y la transparencia de esto es de que el técnico o la persona que va a estar del lado, de este lado, va a poder decirles a ustedes, bueno, mi capacidad de poder decirles hasta dónde puedo es esta. Y usted puede hacer esto, esto, esto y esto para que pueda resolver su situación. Y por último, y no menos importante, esto está disponible a través de la plataforma de PCC, parts.cat.com, o sea, a través de la computadora, ustedes pueden entrar aquí, Pedro acaba de colocar el enlace donde ustedes pueden entrar a buscar todo esto que yo les acabo de mencionar. Las opciones de autoservicio para su máquina, así es que disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana, para que en el momento que ustedes tengan esa necesidad o su máquina tenga esa necesidad, ustedes puedan comprarlo a través de la plataforma de PCC. Ahora, de repente, alguien puede estar pensando, no sé, pero yo cuando era cliente, también lo que me estuviera pasando por mi cabeza, ah, entonces quiere decir que ahora las partes que yo voy a comprar van a ser más caras. Ni un peso más, mis amigos, ustedes no van a pagar ni un peso más, así como lo están oyendo. Lo que yo les estoy diciendo es para que ustedes sepan que cuando compren, ya les voy a dar el listado también, las opciones de autoservicio que están disponibles, para que cuando ustedes sepan que hay alguna necesidad en su máquina de las opciones que actualmente tenemos, ustedes van a pagar el mismo precio que actualmente están pagando. No se está incrementando el precio en absoluto ni un pesito más para que ustedes tengan toda esta información que ustedes, ustedes como clientes que todos los días hacen algún tipo de trabajo, ustedes necesitan. Espero que esto tenga una expectativa para ustedes. Cuando yo, si yo hubiera sido cliente, yo estuviera de verdad muy contento porque, como les decía, hacía muchos trabajos del día al día que necesitaba algún técnico que tenía, tal vez no tenía el suficiente conocimiento técnico, pero con las instrucciones él lo hacía perfectamente todo y si hay alguna duda, pues simplemente llamábamos al distribuidor y el distribuidor me daba esa respuesta. Estos son básicamente los elementos de las opciones de autoservicio. Como les digo, y aquí de una forma resumida, alternativas a la medida. ¿Cómo así alternativas a la medida? Sí, porque nosotros vamos a darle a usted lo que usted necesita, justo lo que con las instrucciones de su máquina, de su serie, de su modelo específico. No son instrucciones genéricas. Ya se las voy a mostrar. Todo es un paquete de piezas con instrucciones y el paso a paso. Obviamente lo tenemos en varios idiomas, pero aquí todo viene en español, pero sí tenemos más de 14 idiomas que hemos desarrollado, las instrucciones, que las entregamos totalmente listos para ustedes. Fácil de ordenar. Como les decía, 24-7. Ustedes pueden hacerlo también yendo al distribuidor, allí sobre el mostrador, o entrando fácilmente a la plataforma de PCC, parts.cap.com, y de esa manera usted hace su compra con la lista de partes predefinidas. ¡Mire qué belleza que es esto! No tiene usted que andar brincando de un lado a otro, buscando en el CIS, buscando cuál es el número de la banda, el número de partes de la banda, o de la otra cosa. No. Es una lista de partes predefinidas que simplifica todo esto, lo que usted va a comprar. Y usted decide qué es lo que compra. No es que estamos obligándolo que con un número de parte de kit tiene que comprar todas las partes. No. Usted decida qué comprar. Y lo puede recoger en el distribuidor o bien entrega en el CIS. Y por último, el soporte experto. Usted tiene un problema. Ahí vean usted a Daniel Triana llamando a una persona al distribuidor y él le da todo el soporte que él necesita para solventar. Aquí, mis amigos, les estoy mostrando en esta filmina, en esta pantalla, lo que es un ejemplo de las instrucciones de servicio. Vean ustedes acá. En este caso es una bomba de agua. Está totalmente en español. El caso de la instalación de una bomba de agua. Y vean la belleza de esto que les estoy mostrando. Cuando me refiero a la belleza de esto, vean que voy a ampliar esto. Miren. Aquí dice bomba de agua. Aquí dice el modelo específico para la máquina y el prefijo de la máquina. O sea, que lo que le quiero decir, esto está hecho a la medida. Caterpillar ha contratado a una compañía de inteligencia artificial para que cuando usted necesite la información que usted requiere, esas partes que usted requiere, automáticamente el sistema le va a mandar a usted una vez que compre en la plataforma de PCC, una vez que compra su bomba de agua, en este caso, automáticamente, pero no van a pasar ni cinco segundos, cuando usted ya va a recibir un enlace donde usted va a poder encontrar y descargar estas instrucciones, que también traen instrucciones de seguridad. Es para nosotros su seguridad es muy importante y también de control de contaminación. Y vean ustedes acá esta fotografía que aparecen aquí. Esta fotografía corresponde a lo que usted va a ir a ver en su máquina. O sea, lo que está en este manual es lo que usted va a ir a ver exactamente en su máquina. No son instrucciones genéricas y le da el paso a paso de cómo hacer la reparación que usted está necesitando desde la plataforma de PCC. Ahora bien, ¿cuál es nuestra cobertura? Aquí quiero mostrarles a ustedes qué es lo que tenemos. Ustedes tienen acceso, vean bien, esta es nuestra cobertura actual, en este, perdón. Ah, perdón. Creo que me cambié de pantalla. Un momento, por favor. Un momento, tengo un problema técnico acá. Un momento. Un momento, disculpen, por favor, que aquí se me desconfiguró esta. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Oh, my gosh. Dame un segundito, por favor. Voy a volver a cargar esto. Ok. Hoy sí. Hoy voy a volver a... Aquí. Disculpen. Ok. ¿Están viendo mi pantalla nuevamente? Pedro, ¿me confirmas, por favor? Sí. Ok. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es una guía de referencia donde ustedes, mis amigos, lo que pueden pedirle a GECOLSA es de que les envíen esta lista a ustedes para que ustedes puedan saber cuáles son los equipos, cuáles son las maquinarias que nosotros tenemos. Tenemos las opciones de autoservicio, ¿verdad? En este caso, en este momento, nosotros tenemos todos estos equipos que ustedes pueden ver acá, equipos como, por ejemplo, motoniveladoras, cargadoras, mini excavadoras, tenemos retroexcavadoras, las 416, 420. Entonces, tenemos una amplia gama de maquinaria que tenemos disponibles opciones de autoservicio. Esta guía de referencia rápida, ustedes la pueden solicitar a GECOLSA, manden un correo a ustedes a GECOLSA, a la persona que los atiende, para que les envíe este listado, que es muy importante porque ustedes van a poder saber cuáles son los componentes aquí en esta lista. Lo pueden ustedes ver en esta hoja que está aquí que dice guía de referencia rápida. ¿Cuáles son los componentes que tenemos al momento en los cuales ustedes pueden tener las opciones de autoservicio? Los más comunes que nosotros tenemos y que los clientes compran más son los mantenimientos preventivos del 1 al 4, el PM1 que le llaman PM2, 3 y 4. Los alternadores y motores de arranque, las baterías, pines y bujes, pero hay mucho más que eso. Entonces, yo les solicito que al terminar esta presentación, ustedes puedan contactar a la persona que los atiende y solicitar que les envíe este listado. Con esto, no sé si tienen alguna pregunta para darle paso a mi amigo Pedro, que les va a mostrar a ustedes cómo encontrar las opciones de autoservicio en parts.cat.com, en PCC, y de esta manera ustedes puedan lograr estos beneficios, que como les dije anteriormente, no les va a costar un pesito más. Entonces, lo que están comprando en este momento, por el precio que están comprando, ustedes pueden accesar todos estos beneficios también, si lo compran a través de PCC o bien también por el mostrador. Alexis, tenemos una consulta aquí de Sergio, que dice la cobertura de SSO no aplica para grupos electrónicos, yo creo. No, en este momento no, y por eso es muy importante, es muy importante, mis amigos, que ustedes puedan pedir esta guía de referencia rápida, ¿verdad? Para nosotros, la única manera que podemos hacer es que contacten, por favor, a la persona que los atiende en GECOLSA para que les envíe esta guía, y de esa manera ustedes van a saber cuál es la cobertura actual que existe de opciones de autoservicio. Excelente pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra consulta en relación a las opciones de autoservicio? Yo me voy a quedar aquí, Pedro, de todas maneras, monitoreando si hay preguntas para ti, y si hay más preguntas para opciones de autoservicio, pues con gusto al final las contestamos. Perfecto. Gracias, Alexis. Con gusto. Bueno, con eso, yo estoy robando la pantalla en este momento, Alexis, gracias más una vez. No sé si todos consiguen visualizar mi pantalla. Sí, pero la estamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, entonces, con eso, a mí me gustaría llevar esta información para ustedes de parts.cat.com. Entonces, la primera cosa, ¿qué es parts.cat.com? Todos nosotros estamos hablando sobre las ventas en canales digitales. Eso como ya no es misterio, ¿no? Nosotros todos ya estamos impulsionando esas ventas por los canales digitales. Y parts.cat.com es básicamente una plataforma donde nosotros estamos vendiendo todos los productos Caterpillar. Entonces, aquí, ustedes van a conseguir encontrar todos los productos Caterpillar relacionados a las máquinas que ustedes tienen en sus operaciones. En este caso, es una plataforma que está disponible 24 horas por día, 7 días por semana. Pero, ¿qué eso significa? Significa que, si yo soy un cliente, entonces, yo voy a llevar en consideración a Sergio aquí, ¿no? Sergio está allá en su casa domingo, pero tuvo un problema con la máquina domingo por la noche. Y ya dice, pucha, ahora necesito solicitar, no sé, una bomba de agua para esta imagen aquí, una retroescaladora que está parada. Y tengo que solicitar hoy para mañana ya pasar en recolza, en la sucursal más cerca de mi casa, agarrar esta bomba de agua y ya ir directo a mi operación y reemplazarla. Entonces, en este caso, ya puedo acceder a parts.cat.com, que esta página que yo estoy proyectando para ustedes, también envié el enlace aquí en el chat. Ustedes también pueden acceder a la página por allá. Ya pueden entrar en esta página, acceder a este enlace y solicitar esta bomba de agua domingo. Y si esta bomba de agua está disponible en cualquier sucursal de recolza, solo tiene que pasar allá lunes tempranito, agarrar esta bomba de agua y ya reemplazarla en su operación. Entonces, normalmente, ustedes no dependen de un vendedor para conversar, para ir allá en la sucursal, para estar como 100% alineado con ese vendedor. No, una vez que ustedes tengan acceso a la plataforma online, ustedes mismos pueden ingresar a la plataforma, buscar por todos los repuestos que ustedes quieren y ya finalizar su proceso de compra por acá. Entonces, ¿de qué manera nosotros trabajamos con la plataforma? Yo comenté que es una plataforma que está disponible 100%, o sea, 7 días por semana, 24 horas por día. Eso ustedes ya saben. Aquí, básicamente, yo estoy utilizando un ambiente de demostración, no solo para que ustedes sepan, no es un ambiente verdadero, es un ambiente de demostración, solo para hacer algunos testes y ustedes puedan acompañar con nosotros. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una retroescaladura. La primera cosa es ingresar con la cuenta. Entonces, supongamos que yo no estoy aquí con el login, yo tengo que generar una cuenta, registrarme en PCC y luego enseguida yo voy a tener mis accesos disponibles en mi correo personal. Voy a utilizar esta contraseña para ingresar a la plataforma, que es súper sencillo. La única cosa es usuario y la contraseña y ya van a conseguir acceder a esta primera página. El segundo paso es definir la dirección. En este caso, yo estoy en un ambiente de demostración, pero supongamos que ustedes están, no sé, en Bogotá o Medellín. Entonces, en este caso, tienen que cambiar la ubicación acá y una vez que consigan cambiar la ubicación, ya va a aparecer la sucursal más cerca de ustedes. Ya con esos dos puntos, el tercero es básicamente buscar la máquina. ¿Por qué, Pedro, nosotros estamos buscando la máquina? Bueno, de manera sencilla es porque nosotros tenemos que cuadrar el part number, el número de repuesto con el serial number de esta máquina. O sea, para que PCC consiga entender que este serial number está relacionado básicamente con el part number que nosotros vamos a buscar. Entonces, es bien sencillo, súper tranquilo. En este caso, ya tenemos una retroescaladora acá. Vamos a cambiar esta retroescaladora. Entonces, yo metí una retroescaladora con un número de serie LPF00123. Aquí hay más equipamientos. Yo puedo editar, yo puedo excluir, pero yo quiero agregar otra máquina. Entonces, supongamos que nosotros vamos a agregar una 320A6F, ¿no? Y con esta A6F, nosotros podemos ya, a ver, ya podemos agregar este serial number acá. Agregamos. Y va, básicamente, a aparecer una 320. Mira, 320D, aquí. Ya, nuevamente, cuando nosotros ponemos este serial number, el sistema PCC, ya vas a ver que nosotros estamos hablando de una 320 y todos los repuestos que nosotros empezamos a buscar aquí en Comercio. En la parte, por ejemplo, mantenimiento preventivo, que es PMKids, todo eso va a salir básicamente para esta máquina, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que nosotros estamos buscando un mantenimiento preventivo de 500 horas para esta máquina. Tú puedes ir aquí, en la parte de Comercio, ir aquí, en la parte de Kits de Mantenimiento Planificado, ¿ya? En este caso, una vez que nosotros elegimos aquí Kits de Mantenimiento Planificado, yo voy a meter aquí más una vez, ¿ya? Ya va a salir en esta página. Está en inglés. Déjame poner solamente en español. Para ustedes va a salir 100% en español. Lo que pasa es que para mí es un ambiente de texto y sale en inglés. Pero aquí nosotros ya podemos escoger el kit de mantenimiento preventivo para esta máquina, ¿no? En este caso, supongamos que nosotros vamos a hacer un mantenimiento preventivo de mil horas, ¿ya? Entonces, aquí ya estoy eligiendo mantenimiento preventivo de mil horas, ¿ya? En este caso, podemos visualizar, una vez que elegimos aquí, va a aparecer básicamente todos los part numbers aquí abajo. Aún no apareció porque nosotros estamos en este ambiente de teste, pero si nosotros regresamos aquí y metemos piezas de la tienda, ya vamos a tener visibilidad, aquí está, a todos los PM kits relacionados a esta máquina. Entonces, mira eso, ¿ya? El PM3 que yo había metido allá, ya sale aquí. Bueno, y ustedes van a preguntar, Pedro, ¿por qué sale este puntito verde? Este puntito verde es básicamente para identificar que todos los repuestos que están incluso aquí abajo cuadran con este número de serie de esta máquina. Entonces, eso es para que ustedes estén 100% seguros que una vez que ustedes meten allá, cualquier part number que esté relacionado con este serial number, o número de serie de la máquina, va a salir este puntito verde, ¿ya? Aquí también van a salir las opciones de autoservicio. Entonces, mira, Alexis comentó que nosotros estamos apoyando a ustedes con las opciones de autoservicio. Aquí nosotros ya conseguimos previsualizar las opciones de autoservicio. ¿Qué significa eso, Pedro? Una vez que ustedes compren un PM kits, ¿no? Un kit de mantenimiento preventivo de nosotros, ustedes van a conseguir ganar básicamente las opciones de autoservicio. Entonces, es un tipo de regalo que nuestros clientes reciben una vez que compren con nosotros este tipo de mantenimiento preventivo. Y puede ser un mantenimiento preventivo de 500 horas, 1,500 horas, 2,000 horas. Todo eso va a salir. Bueno, otra pregunta. Si un cliente, supongamos que Sergio me llama y dice, Oye, Pedro, yo necesito solamente tres filtros aquí, filtros de aceite y dos filtros de combustible. En este caso, tú me apoyas con mantenimiento preventivo de esta máquina. Yo digo, claro que sí. La única cosa que tú tienes que hacer es comprar directamente en PCC y eso ya va a salir para ti. Entonces, es más un beneficio que nosotros tenemos. Aquí abajo van a salir todos los números de repuestos relacionados a este mantenimiento preventivo de 1,000 horas. Ustedes tienen que elegir aquí también la cantidad de aceite. Entonces, supongamos que nosotros vamos a comprar todos los kits, ¿no? Entonces, yo voy a agregar aquí en el carrito más una vez. La gran mayoría de las informaciones que están aquí están en inglés, pero para ustedes en la página que yo envié va a salir 100% en español. Entonces, cambiando aquí, nosotros tenemos la parte de carro de compra. Entonces, eso ya va a salir 100% todas las imágenes aquí de los filtros, de la junta, todo ese tipo de cosas ya va a salir aquí que está relacionado con mantenimiento preventivo de 1,000 horas para esta máquina. ¿Cómo nosotros identificamos que esos part numbers tienen opciones de autoservicio disponibles? Por este cubito que está aquí. En este caso, este cubito, nosotros ya conseguimos identificar que una vez que yo, Pedro, compre este filtro, va a salir con las opciones de autoservicio. O sea, ya va a tener la literatura junto con este número de repuesto, ¿ya? Entonces, el otro tema, mira que aquí a la derecha nosotros tenemos precio y disponibilidad. Entonces, más una vez, eso es un ambiente de teste, pero la página que yo envié para ustedes va a salir básicamente el precio y disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, regresando al ejemplo de Sergio. Ya quiero comprar una bomba de agua domingo. Sergio ya puede visualizar, bueno, este número de repuesto está disponible en la sucursal de Cali, por ejemplo. Y con eso yo puedo ir allá y ya comprar y mañana tempranito o quizás hoy, si es lunes, ¿no? Ya consigo pasar allá y ya comprar y ya, no comprar, pero ya agarrar este part number directamente en la sucursal porque ya compré en PCC. Entonces, aquí también nosotros tenemos todo este tipo de información, ¿ya? Entonces, seguiendo con el proceso, yo visualicé, yo aquí, Sergio, visualicé todo este proceso. Yo voy a finalizar este proceso de compra. ¿Cómo nosotros finalizamos este proceso de compra? Ya, aquí nosotros vamos a meter la dirección, o sea, ¿cuál es el local de entrega o de colecta? Entonces, supongamos que yo voy a hacer la colecta en la sucursal de Cali, por ejemplo. Entonces, yo voy a meter las informaciones aquí. ¿Cómo yo voy a hacer esta colecta? ¿No? Yo puedo poner solamente algunos ejemplos aquí. Y una vez que yo finalice eso, ya doy cómo continuar para el proceso de pago. ¿Ya? Aquí, en este último paso, es básicamente las condiciones de pago. Entonces, en este caso, ¿qué nosotros tenemos acá? Déjame poner aquí en español más una vez. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Todas las informaciones de pago. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar tarjeta, la información también de crédito distribuidor. Si ustedes ya tienen un crédito en el distribuidor, también efectivo. Entonces, todo ese tipo de información va a estar aquí 100% disponible para ustedes. La dirección, nosotros ya habíamos incluido. La única cosa ahora que ustedes tienen que hacer es añadir el promo code. Acuérdate que aquí, Dani estaba comentando con nosotros que ustedes tienen un promo code, un código promocional exclusivo. Entonces, todos ustedes están recibiendo este código promocional exclusivo para esta llamada de hoy. Entonces, una vez que tengan este código promocional, solo tienen que ingresar con el código promocional aquí y aplicar este código promocional que ya va a tener el descuento directamente aplicado en la compra. Si ustedes tienen un número de orden de compra, pueden meter este número aquí, supongamos 3,000, y en este caso, nosotros podemos realizar el pedido. También tenemos la opción de crear cotizaciones. Pedro, ¿qué eso significa? Significa que nosotros podemos generar una cotización y el beneficio de la cotización es que el precio se queda congelado por X cantidad de día. En este caso, Dani, ¿cuál es la cantidad de día que una cotización se queda congelada en GECORSA? ¿Podría ser? Hola, hola. 15 días es el tiempo de las cotizaciones. Espera, Pedro, que quedaste en silencio. Gracias, gracias, Dani. No, o sea, como Dani mencionó, por 15 días este precio se queda congelado. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden cotizar hoy y este precio va a quedar como por 15 días pagado para que ustedes consigan regresar en esta cotización y finalizar este proceso de compra por allá. Entonces, supongamos que nosotros queremos realizar una cotización. En este caso, solo tiene que pinchar aquí y crear la cotización. Yo consigo enviar para un correo, pero en este caso yo voy a generar la cotización. Yo como cliente. Y la cotización va a ser generada en PCC. Mira que ya generó la cotización. Aquí, ¿no? Ya tenemos la cotización. Lista, el número de cotización. Déjame meter aquí más una vez. Meter en español. Entonces, el número de cotización ya está listo. Y luego enseguida ustedes ya van a tener todas estas informaciones aquí en referente a esta cotización. ¿Cómo ustedes van a hacer para visualizar esta cotización? ¿Alguna consulta? No sé si tiene alguna consulta. No, Pedro. Creo que es un micrófono que está abierto. Ah, ya. Gracias. Entonces, aquí básicamente en esta primera línea, donde está mi nombre, ustedes pueden dar un clic aquí y ya va a salir aquí cotizaciones. Entonces, una vez que ustedes meten aquí cotizaciones, va a salir todas las cotizaciones que nosotros generamos. O sea, si yo generé como tres, cuatro cotizaciones, eso ya va a aparecer aquí también. ¿Ya? Si ustedes quieren recibir la cotización por correo, eso también va a aparecer en un correo. Entonces, va a salir la cotización. Mira que la cotización ya está aquí. Entonces, ya tenemos una cotización que está pendiente. Entonces, si yo meto aquí, ya va a salir allá las informaciones y todo más. Entonces, esa es la ventaja de la cotización, ¿no? Entonces, todo ya sale 100% y no es solamente eso. Entonces, para los vendedores que deje calles a que están apoyando a ustedes, el mostrador, ¿no? Ustedes pueden decir para este vendedor diciendo, oye, fulanito, me envía la cotización por PCC porque yo quiero recibir las opciones de autoservicio. Yo también tengo un promo code y agrega este código promocional en la cotización. Entonces, los vendedores también consiguen hacer este proceso allá en la cuenta de PCC de ellos y enviar esta cotización para ustedes por correo o por WhatsApp. Y ustedes van a recibir un enlace que es básicamente este mismo enlace con toda esa información que yo estoy presentando para ustedes. La única cosa que ustedes tienen que hacer es visualizar básicamente los números de repuestos que fueron inclusos, que están todos, si está ok, si aplicaron el código promocional, si no aplicaron y si el total de la orden está ok. Si eso está, solo tiene que meter la orden, que está aquí place order, pero es como poner la orden, ¿no? En español. Entonces, en este caso, nosotros solamente tenemos que poner la orden aquí, realizar pedido y continuamos. Y bueno, una vez que nosotros hacemos este proceso, ya finalizamos nuestro proceso. Ya realizamos la orden. Mira que está aquí. Y más que eso, ya tenemos las opciones de autoservicio que Alexis mencionó. Entonces, la literatura ya sale aquí para nosotros, en este enlace que ustedes pueden visualizar aquí al lado izquierdo, pero también sale en nuestro correo, porque va a salir directamente una notificación en nuestro correo con toda la literatura. Mira que aquí ya está toda la información de las opciones de autoservicio para que nuestro mecánico, o sea, si ustedes ya tienen un mecánico allá en su taller, ya pueden hacer su propio proceso de mantenimiento preventivo para esa 320. Y aquí está todo el paso a paso que este mecánico tiene que hacer para realizar este mantenimiento preventivo de mil horas, ¿no? Pedro, ahí como tú, perdón, Pedrito, así como tú lo dijiste, este como es un ambiente de prueba, en este caso las instrucciones están saliendo en inglés, ¿verdad? Sí, 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 y eso es un buen punto, Alexis, entonces, para ustedes, una vez que ustedes soliciten esas opciones de autoservicio, van a realizar la compra en PCC, todo listo, esa literatura va a salir 100% en español. En nuestro caso aquí, como Alexis bien dicho, está en inglés, pero en el ambiente de JECUALSA, ustedes van a tener esta información 100% en español, ¿ya? Bueno, entonces, por último, nosotros también podemos visualizar toda la parte de histórico de pedido. Entonces, supongamos que ustedes empezaron a utilizar PCC, ¿no? Ya están así súper maestros con la plática de PCC, y aquí en este caso, nosotros conseguimos visualizar todo el histórico de pedidos aquí. Mira, todos los pedidos que nosotros realizamos en PCC va a salir aquí, pero ¿para qué eso apoya? Supongamos que todos los meses nosotros solicitamos filtros, el mismo filtro todos los meses. Entonces, tú no tienes que regresar al mostrador y solicitar la misma cosa, porque aquí tú ya tienes todo el histórico y cuánto tú pagó también en la última compra. Aquí solamente tienes que dar un clic en esos tres puntitos y reordenar, o sea, más nada, y eso ya está, ya va a salir más una vez una orden, y solo tiene que pasar en la sucursal más cerca de ti, ¿no? Y agarrar estos números de repuestos, ¿ya? Tenemos una consulta, Pedro. Dale. Jorge Estevez está preguntando, Pedro, ¿por esta misma página puedo buscar o comprar elementos CAD como herramientas de mano? Sí, 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 sí se puede, Jorge. Gracias por la consulta, ¿no? Y magnífica consulta. Esta página también, o sea, si ustedes quieren comprar cualquier herramienta de mano, también va a salir aquí, ¿no? Entonces, mira que aquí está Workshop Suppliers. Nuevamente, eso está en inglés, pero ustedes van a tener todo eso en español, ¿no? Entonces, intenta hacer este mismo paso a paso que yo estoy haciendo aquí. Mira que todas las herramientas van a estar aquí. Entonces, la única cosa que ustedes tienen que hacer es una búsqueda en estas herramientas, ¿no? ¿Qué están buscando? En este caso, tienen que identificar qué están buscando y meter aquí. Entonces, mira, todas las herramientas están aquí. Herramientas. Y ya tenemos las herramientas por acá. Mira eso. Nuevamente, la página de ustedes van a estar así completada. La mía no está como 100% porque es un ambiente de teste y bloqueo muchas cosas. Pero para ustedes, por ejemplo, la cinta métrica, todo eso ya va a estar ahí 100%. Juego de herramientas. Mira eso, la caja con un juego de herramientas, ¿no? A mí me encanta este conjunto de trinquete también, ¿no? Combinado. Entonces, todo eso está disponible, Jorge. No sé si tú tienes otra consulta relacionada a eso. Hay otra pregunta ahí. Repuestos para equipo SEM y otras marcas distribuidas por Recolsa. ¿También se pueden adquirir? También están aquí. O sea, si es repuesto a SEM, va a estar aquí también disponible. La única cosa que ustedes... ¿En opciones de autoservicio, Pedro? No, perdón. No. Entonces, excelente pregunta. Si es opciones de autoservicio, eso está exclusivo para Caterpillar. La literatura es exclusivo para Caterpillar. Bueno, aún nosotros no empezamos a desarrollar opciones de autoservicios para SEM. Entonces, más una vez, la literatura está exclusiva solamente para maquinarios Caterpillar. ¿Ya? Pero si ustedes quieren buscar repuestos de SEM, en PCC, eso también es posible. ¿No? Solo no va a salir con la literatura. ¿Ya? Correcto. Buen día, dice Wilmer. ¿Este procedimiento es igual para adquirir espejos para una motoniveladora? La misma cosa. La misma cosa. Entonces, ¿quién está preguntando? Está preguntando Wilmer Alexander Silva. Ya, Wilmer. Entonces, en este caso, ¿qué tú tienes que hacer aquí? Va a loguearse, o sea, registrarse a la página de PCC. Entrar aquí con tu contraseña. ¿No? Después, tiene que sacar, por ejemplo, aquí va a salir como nada. No va a tener ninguna información de ningún equipo. Tú tienes que ingresar con este número de serie de una motoniveladora. Entonces, supongamos que nosotros estamos hablando de una JPA 00123. A ver si va a salir alguna cosa aquí. Entonces, mira que ya salió. Motor Grader. ¿No? Entonces, nosotros podemos agregar esos 120 aquí. Y mira eso. Ya va a salir aquí. Tú tienes que meter aquí en Shops. ¿No? Aquí va a salir Comercio. ¿No? Así. Y va a buscar por categoría. Y eso es sencillo. Entonces, tú puedes como ya buscar por categorías. Aquí, en esta parte. Ver todas las categorías. Y va a abrir una página con todas las categorías para esta máquina. ¿Ya? Entonces, mira eso. Todas las categorías están aquí. Tú tienes que elegir la categoría para buscar este espejo. Entonces, en este caso. Ah, nosotros ahorita vamos a hablar de una cabina. Entonces, metes acá. Y ya va a buscar las informaciones de todos los repuestos que están relacionados a esta cabina. ¿Ya? Entonces, o tú también puedes meter aquí espejo. Aquí en este campo de búsqueda. Tú puedes meter como espejo. Aquí. En este caso está en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirror. Entonces, si yo meto este espejo, que es la misma cosa que espejo, ¿no? Eso va a salir. Mira eso. Aquí ya está. Perfecto. Entonces, tú puedes buscar eso y el sistema más una vez. La única cosa que yo pido es el apoyo de ustedes, ¿no? Siempre lleva en consideración este puntito verde para saber si este número de serie de esta 120 o de cualquier otra máquina está cuadrando con este part number, con este número de repuesto, ¿no? Entonces, una vez que tú pinchas aquí, ya va a salir aquí si cuadra o si no cuadra. Mira, no está disponible para ver si está cuadrando. Entonces, ojo con eso, ¿no? Para saber si cuadra o si no cuadra. Sí. Gracias, Pedrito. Tenemos más preguntas. Por eso te estoy, disculpa que te estoy apurando. Dice Henry Laviera, soy venezolano, profesional universitario en mantenimiento mecánico. Estoy comenzando como independiente. Excelente. Felicidades. Tengo, perdón, tengo que tener alguna especificación para usar esta aplicación. No, no. Excelente pregunta. O sea, cualquier persona puede registrarse en PCC. Cualquier persona. Entonces, para tú que está empezando ahora, eso es súper interesante. Entonces, tú ya puedes registrarse en PCC y ya empezar a utilizar la herramienta. Todas las funcionalidades van a estar aquí. El SIS, que es manual, básicamente el manual de repuestos de Caterpillar. Todo ese manual está aquí también. Entonces, tú tienes que generar una contraseña para ingresar a PCC y ya empezar a utilizar los beneficios de PCC. Mientras más tú vas utilizando PCC, tú vas ganando más funcionalidades en PCC. Que significa que hay más funciones que tú puedes utilizar para apoyarte con todo su proceso. En ese caso, Pedro, lo que tiene que hacer Henry es entrar a PCC y colocar la serie de las máquinas que él tiene para hacer la búsqueda. Así es. ¿Verdad? Perfecto. Así es. Ya vas a estar toda la relación aquí, Alexis. En este caso, todos ya pueden visualizar la relación de equipos. Aquí abajo también. Mira, todos mis equipos que yo agregué están aquí. Hay una relación. Excelente. Muy bien. Bien, Pedro, tenemos otra pregunta de Orlando Giovanni. Dice, buenos días. Después de realizar el pedido, ¿cómo sé que ya está disponible en la tienda o si no está disponible? Gracias. Ya. Antes, gracias por la pregunta, Orlando. Antes de realizar este pedido, ya vas a estar allá. O sea, este número de repuestos ya va a salir con precio y disponibilidad. Entonces, en este caso, tú tienes que visualizar siempre precio y disponibilidad. Por ejemplo, si tú metes allá la tienda de Cali. Entonces, supongamos aquí. Yo voy a meter como pedido rápido, en este caso, ¿no? Si yo meto aquí una cantidad de un filtro, un rato, 18.08. Y yo voy a agregar eso en mi carrito, ¿ya? Déjame ver si yo consigo aquí. Déjame poner, siempre me olvido de poner aquí en español. Entonces, aquí ya está. Mira eso. La disponibilidad, que es availability, la disponibilidad está aquí. Ya está. O 18 de octubre. Entonces, nosotros ya sabemos que el día 18 de octubre está disponible allá en la tienda de Cali. ¿Ya? Y el precio que tú vas a pagar es ese. Entonces, aquí tú ya vas a ver toda esa información. Eso ya sale directamente para ti. Entonces, supongamos que tú ya quieres comprar ese filtro. Ya puedes meter aquí. Proceder para el checkout, ¿no? Y seguir con el proceso de entrega. Establecer aquí. Ah, yo quiero agarrar este part number en la sucursal de Cali. No, yo quiero entrega. Entonces, aquí tú tienes que establecer los criterios. Y después seguir con el proceso de pago. Establecer cuál sería el proceso de pago. Si es efectivo, si es tarjeta, si es crédito distribuidor. ¿Ya? Aquí está todo el proceso de pago. Y poner la orden. Pregunta. Otra pregunta. Dice. Vamos a ver si lo logramos entender, Henry. Dice. Para adquirir la aplicación, para escanear los equipos, ¿dónde la puedo comprar? Creo que en este caso, Henry, tú no necesitas bajar ninguna aplicación más que tu teléfono celular. Tú agarras tu teléfono inteligente y escaneas el código QR donde está la máquina. Y al abrirlo, automáticamente te va a llevar a la página que aquí Pedro está explicando. Tú no necesitas más que tu teléfono escanear y te va a abrir automáticamente la página de PCC. Pedro, no sé si quieres agregar algo más. No, perfecto, está perfecto. Tú puedes utilizar eso. No hay problema. O sea, la cámara del teléfono ya te lleva a PCC directamente una vez que tú escaneas este QR por allá. Si tú tienes otras aplicaciones también, o sea, Vision Link, por ejemplo, también te apoya con eso. Tú puedes escanear también. No sé si tú tienes la aplicación de Vision Link. Si tú no tienes aún la aplicación de Vision Link, busca allá en App Store o Play Store. Si ustedes tienen Android o iPhones. Entonces, siempre busca por Vision Link y tú puedes escanear también la flota. También con eso hay una opción para escanear la flota. Y eso también te apoya a visualizar los mantenimientos preventivos, todo ese tipo de cosas. Inclusive Vision Link también hace este contacto con PCC para apoyarlos con este proceso de mantenimiento preventivo. Muy bien, perfecto. Aquí para hacer un último comentario de Henry antes de pasar a la pregunta de José. Dice, yo estoy comenzando independiente, pero como mecánico de maquinaria amaría. Te felicitamos, Henry, y estamos aquí. Toda la estructura de G-Colza, toda la estructura que está atrás de G-Colza, estamos para apoyarte. Entréle sin miedo, amigo, que aquí estamos nosotros a la par suya para apoyarle y hacerlo crecer en todo lo que nosotros podamos. Aquí vamos a estar con usted a la par. ¿Verdad? Así es. Así es. Y recomendación, Henry. O sea, porque yo también trabajé como mecánico por muchos años, solo para que tú sepas, ¿no? Siempre, siempre, no es porque nosotros estamos en Caterpillar, ¿no? Pero experiencia propia, filtros, todo ese tipo de repuestos ayuda un montón en este proceso de mantenimiento preventivo. No hay comparación los filtros que nosotros tenemos versus la competencia. Bueno, seguro que yo no necesito decir eso para ti, ¿no? Porque tú ya sabes. Pero ese tipo de cosas ayuda un montón. Entonces, felicidades. Felicidades. Sí. Aquí tenemos otra pregunta, José Vázquez. Dice, en lo que he usado la tienda y la app, me he dado cuenta que muchas veces las referencias tienen cambios y me ponen a dudar. Me ponen a dudar. ¿Hay alguna manera de verificar más fácil? Sí hay. Sí hay. Y excelente pregunta. Aquí. ¿Qué tú tienes que hacer, José? En este caso. Vamos a regresar aquí en la página. Y disculpa porque nosotros pasamos seis minutos, pero a mí me encantan las preguntas aquí. Muchas gracias. Entonces, supongamos que nosotros estamos buscando. No sé. Vamos aquí. Yo voy a buscar. A ver. Vamos a buscar una bomba de agua. No. Déjame meter aquí un campo de busca. Más una vez. Yo estoy metiendo en inglés, pero. Ahí ustedes ya saben que es como bomba de agua. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo quiero comprar una bomba de agua. En este caso. O que sea una tampa aquí de la bomba de agua. En este caso, nosotros metemos aquí. ¿No? Mira, ¿cómo está saliendo eso? Y aquí. Yo voy a traducir para español. Y mira cómo sale eso. La primera cosa es, aquí va a aparecer todas las informaciones y también todo tipo de junta que ustedes tienen que comprar también para la instalación. La segunda cosa es que siempre aparece la gráfica mostrando para ustedes, ok, cuál es la tampa en este caso. Entonces, en este caso, la cubierta que nosotros hablamos. ¿No? En este caso, ya sale todo ese tipo de información. Si nosotros agregamos aquí esta cubierta aquí. Segundito. Esperamos un poquito. Déjame regresar. Si nosotros agregamos cualquier part number y que sea esta cubierta, que sea cualquier otro part number aquí. Por ejemplo, déjame ver si nosotros lo tenemos aquí. Eso va a salir. Las especificaciones muestran que eso cuadra. El puntito verde. En este caso está como demo dealer, pero estoy buscando algún part number para que ustedes consigan visualizar. Básicamente, cómo sale, cómo sale si hay algún tipo de reemplazo. Ya, en este caso. Supongamos que es eso. ¿No? Entonces, ingresamos con este part number aquí. Una vez que nosotros metemos, mira que ya está en stock. ¿No? Aquí. Y también ya tenemos un plazo de entrega. Mira que el carrito ya, ya acrecentó más un part number aquí. Más un número de repuesto. Metemos aquí un clic en este carrito y ya va a salir. Mira que ya va a salir la información. Entonces, supongamos que hay algún tipo de reemplazo. Cualquier tipo de reemplazo en estos campitos que están aquí abajo va a salir el número de reemplazo. Entonces, siempre que ustedes metan aquí este número de repuesto, que sea una bomba de agua, que sea otra cosa, miren aquí este campo abajo. Porque siempre va a venir con un número de reemplazo. Por ejemplo, si este número cambió o si a veces tiene un número de reman disponible, también va a salir aquí abajo. Entonces, mi recomendación es que una vez que ustedes metan cualquier part number aquí y visualicen este carrito, siempre busquen aquí abajo para saber si algún tipo de números de repuesto riman o quizás reemplazos para este part number. ¿Ya? Excelente. Gracias, Pedro. Ahí aprovecho también para resolver en esa pantalla que tienes una pregunta que hizo Orlando y es acerca de la disponibilidad. Aquí, como podemos ver Orlando, podemos ver si la pieza está disponible. Entonces, siempre va a aparecer un mensaje que dice disponible o unas fechas. Esas fechas pueden ser porque estamos buscando por Bogotá o la ubicación que nosotros tenemos es Bogotá. Y se puede hacer una transferencia de otra ciudad, por ejemplo, Medellín a Bogotá. Entonces, va a aparecer un rango de fechas. O hay unos rangos que son un poco más amplios y es cuando la pieza viene por importación. Entonces, es este campo o desde la parte de búsqueda rápida también nos va a aparecer la información de la disponibilidad en línea. Esto es importante y es otro de los beneficios y es la disponibilidad en línea que tenemos del inventario. Ajá. Perfecto. Pedro, hay una pregunta. La referencia, dice Diego. ¿Por qué cambia de referencia? ¿Algún cambio significativo en el repuesto? ¿Qué referencia? Me imagino que el número de partes se está refiriendo, Diego. Ah, no, no. Es por cuanto siempre, o sea, cuando hay ese tipo de cosas, puede ser como mejoría de producto. Exacto. Puede ser estructuración de stock de Caterpillar. O sea, hay diversas razones para cambiar un número de repuesto. ¿Ya? Que es la referencia, básicamente. Exacto. Pero una de las cosas que Pedro ya lo mencionó y lo quisiera recalcar es cuando ustedes tengan ese cheque en verde que está apareciendo en la pantalla, el factory feed, ese chequecito verde significa, como dijo Pedro, que esa parte le ajusta a su máquina. Y eso es porque ustedes están trabajando con el número de serie de su máquina. Esa es la belleza de esto, que todo lo que está acá le queda a su máquina. Dice Ronald, al colocar un número de parte, ¿puedo verificar si tiene autoservicio? Sí, 100%. Exactamente. No, o sea, podemos buscar aquí una retroescaladora, ¿no? Mira que cómo es rápido. Yo estoy con todas mis flotas aquí ya registradas. Entonces, si yo quiero cambiar de máquina, solo tengo que clicar y ya está. Entonces, ya cambié. Estaba en una retroescaladora, o perdón, estaba en una motoniveladora, ahora nosotros tenemos una retroescaladora. Entonces, si yo meto aquí como water pump, ¿no? Que es bomba de agua en inglés. Y para ustedes, nuevamente, ustedes pueden meter como bomba de agua normal, ¿no? Entonces, yo busco eso. Aquí está una bomba de agua. Yo pincho aquí bomba de agua. Eso ya va a llevar, mira aquí, que ya sale como bomba de agua. Mira, déjame poner aquí como la traducción para que todos consigan visualizar. Ya sabe, reemplazo la bomba de agua por una nueva. Entonces, la literatura ya sale aquí. Mira eso. Si yo meto aquí, en este enlace, yo tengo que meter aquí, ok, yo sé que es esa. Y, claro, yo elegí esa configuración. Mira que ya sale 100% con las opciones de autoservicio. Aquí está. Entonces, el mecánico ya va a tener 100% documentado cómo va a hacer este paso a paso para reemplazar esta bomba de agua en esa retroescaladora 416 F2. Y ya sabemos que está 100% correcta, ¿no? Entonces, eso es más que importante. Ah, más que eso. También, mira que está escrito aquí, skill level, que es el nivel de habilidad moderado. Entonces, en este caso, no es complicado. No es moderado. Claro que el técnico tiene que saber cómo reemplazar, pero es moderado. Hay niveles sencillos, así como más easy, ¿no? Que es fácil. Entonces, en este caso, por ejemplo, mantenimiento preventivo de 500 horas va a salir como fácil. ¿Ya? Perfecto. Ronald, y como tú dices ahí en tu pregunta, al colocar el número de parte, tú puedes colocar, ahí donde Pedro lo colocó, puedes colocar la descripción del componente que buscas o también el número de parte tal como tú lo estás pidiendo. Siempre asegúrate primero colocar la serie de tu máquina para que ese número de parte, si lo buscas en una máquina, una bomba de agua que no va en esa máquina, entonces no te va a pasar. Puede aparecer el chequecito verde porque no va a cuadrar esa bomba. Entonces, tú puedes hacerlo por la bomba de agua usando la descripción o bien utilizando el número de parte. Perfecto. Ahora, si no, si no, no te va a parar, entonces no te va a pasar. Entonces, no te va a pasar. hemos pasado del tiempo, disculpen que nos hemos pasado del tiempo, pero vemos que aún todos los, más bien hay más gente de que cuando comenzamos, y esto pues nos llama muchísimo la atención y agradecemos de verdad su tiempo, ¿verdad? Estamos aquí para siempre, para atenderles, para servirles y buscar siempre las mejores soluciones a sus necesidades y si tienen más consultas, pues siempre vamos a estar pendientes de ustedes a través de nuestro distribuidor G-Colsa. Daniel. Así es, y nos extendimos un poco en el tiempo, sabemos que hay muchas más preguntas, dejamos en el chat nuestro número de WhatsApp con la opción 1, 3 pueden consultar y vamos a resolver también las inquietudes que ustedes tengan, no olviden crear su cuenta, es totalmente gratis, esto no tiene ningún costo, y desde allí pueden hacer las compras, aprovechen nuevamente, hacemos este refuerzo, las promociones que tenemos durante esta semana, utilizando el promo code digital24, van a poder acceder a estas promociones que tenemos, por favor, están muy pendientes de nuestras redes sociales, y mañana también tendremos un nuevo webinar, vamos a también a subir el link de esta grabación, para que nos sigan en el canal de YouTube, y puedan ver, pues, esta grabación, ¿listo? La pregunta que tenemos pendiente de Karim, la vamos a resolver por interno, entonces, por el tema de tiempos, pues, lo vamos a hacer de esta manera, ¿listo? Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por haberse conectado a este webinar, al equipo de Kat, nuevamente, muchas gracias, Pedro y Alexis. No, gracias, equipo. Estamos siempre para atenderles y servirles. Así es. Gracias por la atención de todos, ¿no? Y nuevamente, si necesitan de apoyo, nosotros de Geekorce estamos aquí para apoyarlos siempre. Listo. A ustedes, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Bye.